miente este es un bono clic vamos a ver si le ganamos o no tiramos también la mente esto es mío vamos a darle a la chica para darle apuesta la que yo no la apuesta vamos esa es mía buenísima 3 dólares mi gente no fuimos ahí sí ganamos y nos vamos ganamos y nos vamos así es la ley de la vida mi gente el día de hoy volvemos acá a jugar en esta maquinita con nuestro amigo chirapo muchachos vamos a ver qué tal nos va tenemos 60 créditos esta vez que empieza tú y yo la voy a empezar yo la que me salga un bar vamos vamos con bar vamos con sandía vamos con 77 vamos con cereza y vamos con un poco primeros 5 muchachos 30 son míos 30 de chirapo ya saben cómo es la cosa vamos perfecto primero 10 hicimos igual la elección del coco mismo tiro de chirapo vamos a ver cereza doblamos para acá bien y cobra también dale no hay problema ahora 1 2 3 4 y 5 dale cuidado se viene buen premio no se viene buen premio sandía se venía buen premio dale que se viene muchachos se viene ahorita un cereza ok vamos si la vuelve a doblar la alcanza a doblar la alcanza a doblar si a ver nada a ver vamos a ver ahorita que le hacemos nosotros yo voy a a ir a lo seguro mi gente lo más probable es que me caiga cualquiera de esos pero vamos a ver si vamos a ver si le sacamos un premio de 10 Muy bien, tienes 14, yo tengo 10 nomás Vamos a ver si ahí le sacamos un premio jugoso, mi gente Premio de los buenos, de los que ya saben Ay, 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 dale, dale Que está a punto de caer un premio bueno, mi gente Uy, cuidado, aquí puede caer sandía, 700 estrellas, puede ser Uy, cuidado Dos nomás, si caen, si caen, al menos uno le cae bien, se los dije 7, la cobras o la doblas Ok, tienes 14, 17, 22 creo, 21, algo así Bueno, la plata tuya, yo solo tengo 10, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ajá A ver, nos quedan 20 Vamos Quiero una, una campana, una naranja, algo así Nada, dale, Chirap Cuidado Se puede venir un premio de 15 Nada Por favor, maquinita, quiero 20 20, 20, 20, 20, 20 Ay, casi, dale Una campana sería buenísima ahí Nada, yo voy a volver a poner mi G Vamos a ver si con esto le conseguimos ganar Algo bueno, ya saben, mi gente Ahí va Chirapo, señor Vamos a ver cuánto le va a poner en total 16 Dale, elija la que le vas a poner Ok, yo me lo voy a ir A todas las que no le apostaste por uno La grande, todo lo bueno y una cereza Todo lo bueno y una cereza Sandía, 7, 7, estrella, bar, cereza La pegamos Vamos a ver si la pegamos de verdad Porque dos no son nada A ver, mi gente, voy a hacer un Yo creo que aquí puede estar cayendo algo bueno Vamos con bar Vámosle, mi gente Vamos a ver Sandía, 7, 7 Cuidado que puede estar cayendo bar ya mismo Sandía, 7, 7 Coco, naranja Último tiro, mi gente A ver si sí Vamos Bueno, bueno Seguimos jugándole Seguimos jugándole Ya ahorita está empezando a dar buenos premios De los buenos, de los buenos Vamos ahí Una sandía Sandía por dos Sandía por dos Sandía por dos Tenemos dos oportunidades más Con la sandía por dos Ya sí me retiro tranquilamente Aquí puede ser Sandía por dos Sandía por dos Sandía y bar Puede ser este el último tiro Vamos Bueno, mi gente Hasta aquí vemos el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima, amigos Chau, chau